Vamos rápidamente con la sorpresa. Como decíamos, no todo el mundo le gusta el vino, pero si lo acondicionamos con un tipo de ingrediente, si lo añadimos, si lo movemos en una coctelera, podemos crear creaciones fantásticas. Y para ello, hemos invitado a un coctelero reconocido internacionalmente con un montón de premios nacionales e internacionales. Se trata del jerezano Eloy García Vergara. Bienvenido a una feria espléndida. Pues bien hallados. Estamos aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Estamos empezando la feria. Yo creo que somos los pioneros porque todavía no se han encendido los alumbrados. Bueno, Eloy, vamos a realizar, como hemos dicho al principio del reportaje, un cóctel con el fino San Patricio. Cuéntanos. Bueno, sí. Somos de Jerez. Y yo recomiendo a todo el mundo que tome el fino como se debe tomar. Bien frío, con sus tapitas. Pero hay que reconocer también que hay un momento ya que queda un poco a uno harto de fino puro y duro. Hay que buscar una alternativa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Una alternativa para tomar el vino fino. Por supuesto, fino San Patricio. Eso es. Es decir, es algo parecido con el rebujito, ¿o no? Bueno, anoche estaba yo intentando de hacer unas creaciones para la feria y se me ocurrió hacer un tipo de cócteles distintos, pero pensé precisamente en lo que tú acabas de decir, el rebujito. Vamos a hacer dos versiones de lo mío, ¿no? De los cócteles cubanos. Bueno, vamos a hacer dos versiones. Uno va a ser San Patricio Mojito y otro el San Patricio Daiquirí. Bueno, Anabel, ¿cómo suena esto? No pierdas detalle de la elaboración de estos dos cócteles que va a realizar Eloy García Vergara. Pues adelante, comienza Eloy. Mira, vamos a empezar con el San Patricio Mojito. Con el Mojito. Entonces vamos a hacer simplemente un vaso, le vamos a añadir dos cucharitas de café de azúcar blanca. Vamos a hacer dos porque tenemos aquí un invitado, que es el encargado de la caseta. Y él. Entonces le echamos dos cucharitas. Hoy se ha caído aquí el... Dame la pinza, a favor. Estamos en directo. No pasa nada, las cosas en directo. Y le vamos a echar el jugo de medio limón a cada cóctel. ¿Natural el limón? Natural recién exprimido. Lo acabo de hacer yo ahora mismo en el Museo del Rón, que vengo de allá rápidamente corriendo para acá. Y le añadimos dos cucharitas, como dije antes, de azúcar blanca y el jugo de medio limón. A continuación le vamos a añadir agua con gas. ¿Eh? ¿Ok? Le vamos a añadir un chorrito. ¿Ok? Así como lo estamos viendo. Es muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Pero vamos a ver lo bien que combina el fino San Patricio con... Vamos a cambiar el ron por fino San Patricio. Y va a ser una maravilla. Refrescante, muy digestivo. Y sobre todo, lo que vamos a conseguir es tomar menos alcohol. Porque ya a la hora del aperitivo y el almuerzo, ya estamos bien cargaditos. Estamos ya por la tarde. Claro, y con este cóctel hemos rebajado un poco. Bueno, ya tenemos, hemos metido, como habéis visto, dos ramitas de hierbabuena. La hierbabuena, las hojas, las vamos a olvidar. Cogemos una machacadera y le vamos a dar al tallo, un poquito. Simplemente un poquito al tallo. Muy rápido. No hace falta tampoco machacar la hoja ni nada. Un poquito. Lo que sí hay que tener siempre es hielo roto. En este caso le vamos a poner hielo picado, que no es necesario. Solamente con que le demos unos porracitos a los cubitos de hielo, ya eso nos valdría. Incluso mejor de lo que vamos a hacer ahora. Tenemos aquí el hielo picadito. Muy bien. Bueno, se tiene muy buena pinta el hoy. Anabel, yo no sé por ahí cómo lo estás viendo, pero... ...súper refrescante, digestivo. Para esta hora de la tarde viene genial. Claro, nos hemos hartado de comer, ¿no? Hemos tomado nuestros productos locales, ¿no? Hemos comido unas versitas ahora con todos sus avíos, las versas jerezanas. Y ahora mismo tú sabes que ahora llega la hora que ya empieza la digestión. Pues esto es ideal. Este cóctel es súper ideal para la primera hora de la tarde, porque nos va a ayudar a hacer la buena digestión. Y ahora ya está, el hielo, ¿vale? Ahora vamos a añadirle, por supuesto, nuestro fino San Patricio. Ole, con mucho arte. Le vamos a dar el meneíto, el meneíto de la feria. Hay que decir que eso es una novedad. Esto lo he creado exclusivamente. Yo nunca jamás me podía imaginar que iba a ser un mojito con fino San Patricio. Yo le tengo un gran aprecio a este fino, ¿no? Y a la familia. A la familia... Del grupo Rumasa. Del Rumasa. Claro que sí. ¿Nos falta algo? Le vamos a poner los sorbetes, ¿no? En Cuba le llaman los absorbentes. Le añadimos, le ponemos un par de sorbetes, ¿sabes por qué? Yo siempre le pongo un par de ellos porque siempre está un amigo y una amiga al lado. Eso es cierto. Y ya tenemos un sorbente ahí al lado. Aquí tenemos los San Patricio Mojito. Novedad en la feria 2009 de Jerez de la Frontera. Ole, qué arte el hoy. Pues vamos a brindar con Miguel, Miguel. Vamos a probarlo, a ver cómo ha quedado esta creación. Salud. Por todos los jerezanos. Está exquisito. Oye. Exquisito, ¿verdad? Muy refrescante. Nos vamos con el siguiente. Sí, vamos a hacer otra versión del superfamoso, conocido internacionalmente, Daiquiri. Vamos a hacer el San Patricio Daiquiri. Van a hacer esta noche, esta tarde aquí de feria en Jerez de la Frontera 2009. Vamos a cambiar el ron por San Patricio. Muy bien. Necesitamos un poquito de hielo, un poquito de hielo. Oye, ¿has patentado estas nuevas versiones con el fin de San Patricio? No hace falta. Yo creo que estamos abiertos a todos los jerezanos y a todos nuestros amigos internacionalmente. El próximo año esto será la moda, seguro que en la feria. Mira, se puso de moda el rebujito. Pues yo creo que seguro, 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 te lo garantizo que esto está todavía mucho mejor. Ahí está el rebujito. El rebujito. Bueno, para hacer el Daiquiri hay dos fórmulas. Nosotros estamos aquí improvisando en la feria en una caseta. No tenemos aquí los utensilios que podríamos tener en el Museo del Ron, en la coctelería. Vamos a utilizar la coctelera. Esto se podría hacer perfectamente en un mix, en una batidora licuadora. Añadiríamos el hielo, lo licuamos y perfecto. Lo vamos a hacer en una coctelera y añadiríamos luego en la copa hielo picado. Venga, muy bien. Vamos a hacer rápido, Eloy. Y ya sabe cómo se mueve el mundo de la tele, siempre con prisas. Bueno, vamos a echarle un poquito, igual que antes hicimos con el mojito, la misma cantidad de azúcar. Dos cucharitas de café, de azúcar. Y luego le vamos a añadir el mismo, el jugo de medio limón por cada coctel. Vamos a hacer dos, pues sería el jugo de un limón. Muy bien. Además, eso lo ingresa en facilito, todo el mundo tiene en casa todos los ingredientes. Sí, es lo mismo. Aquí tenemos el sumito de limón que acabamos de hacer hace un ratito ahí en el Museo de Rón. Lo hemos exprimido ahí en nuestra máquina. Le añadimos su sumito. Y ahora ya lo que le vamos a añadir directamente... Bueno, el tesoro de la tierra. El San Patricio. Bueno, a Anabel se le tiene que estar haciendo la boca agua. Pues a Anabel te invitamos a que luego vengas a esta caseta del mayor dolor, porque precisamente Eloy no está aquí, viene de invitado para hacer estos cócteles, pero sí te vamos a dar luego la dirección para localizar a Eloy en Jerez, en su pub, para que pueda degustar este exquisito combinados cócteles de una forma muy especial, muy personalizada, el día que te acerques. Hay que decir también que acabo de aterrizar. Acabo de llegar de Tenerife. Inclusivamente para venir aquí a la Feria del Caballo Jerez. Que lo teníamos de vacaciones. Ahí queda ese sonido mágico de esta coctelera. Bueno, eso es gloria para los oídos. Ahí se están mezclando todos los ingredientes, todo lo que ha utilizado Eloy. Sí, si habéis comprobado he tardado un poquito más de la cuenta en batirlo, porque tenemos el azúcar y el azúcar se tiene que disolver. En este caso le estamos añadiendo a las copas el hielo picadito, porque si lo hacemos en una batidora con hielo, pues no hace falta, porque ya quedaría el frapeado perfectamente. Este cóctel va a ser un poquito más fuertecito que el de antes. Es un poquito más concentrado, pero vamos, muy refrescante, muy digestivo. Y ahora me comentaréis qué os parece, ¿no? Porque la verdad que esto merece la pena hacerlo. Son un minuto, menos de un minuto. Le van a poner dos absorbentes, como se llaman en Cuba. Absorbente, por eso de absorber, ¿no? Bueno, San Patricio Daiquirí. Feria 2002. Novedad en esta feria, Anabel, y para todos los que nos siguen a través de Onda Jerez Televisión, en una feria espléndida. Pues Miguel, muchas gracias por cedernos la caseta. Gracias por hacerme disfrutar de estos cócteles tan maravillosos. Pues señores, vamos a despedir aquí esta primera conexión. Vamos a agradecer a Eloy García Vergara, que encontraremos su pub, su casa, la casa de todo el mundo, que será bien recibido en la calle Velázquez, Velázquez número 20, Museo del RON. En Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera. Eloy. Feliz feria para todos los amigos de Arezano y todos los visitantes, que como sabéis, hay mucha gente que viene a visitarnos cada año. Muchos fueranios disfrutando de nuestra feria. Anabel, va por ti. Nos vemos dentro de unos minutos nuevamente, en una nueva conexión, en una caseta diferente. Muchas gracias. Muchas gracias.